Confieso algo que seguramente me debería causar mucho más pena de lo que me causa porque no me causa pena. En mi vida he votado. En ninguno de los países en los que tengo pasaportes. Sí debería causarte pena. Hola a todos, bienvenidos a otro programa de Rosarín Bros. Muchas gracias a nuestro patrocinador oficial El Capitalismo. Hoy vamos a estar hablando de cómo tener una discusión civilizada sobre la política. Que suena realmente como la antítesis de lo que está pasando hoy. Es totalmente al contrario de lo que debería estar sucediendo. O sea, lo difícil que es sentarte en una mesa con una persona que tiene un punto de vista diferente al tuyo y no caer inmediatamente en ese juego infantil de decir, ah, apoyas a la derecha, eres un fascista. Apoyas a la izquierda, eres un comunista. Cuando realmente sabemos que es mucho más importante que eso. Y no solo el hecho de la importancia de tener un debate civilizado con los demás, pero sino la importancia de estar interesado, informado, actualizado y consciente del rol que juega la política en tu día a día. Que de hecho, te suelto la palabra porque seguramente entiendes esto mucho más a profundidad que nosotros. Pues, digo, la cosa es, o sea, cuando hablamos del rol que juega la política en tu vida día a día, pues justamente ahorita, antes justamente de empezar, estábamos comentando la idea, porque hace mucho tiempo que viene aquí el podcast de ustedes, comentamos, o se comentó la idea, o más bien la pregunta de qué era más importante, si el entretenimiento o la política. Y lo que estaba comentando ahorita, básicamente, es que, digo, en mi opinión es la política, porque la política permite que el entretenimiento exista. Es decir, si viviéramos en un Estado que no es democrático, el entretenimiento solamente es el que te va a poner el Estado, y nada más. O sea, no hay un tipo de entretenimiento que puede existir fuera de los ámbitos de la regulación que el Estado pone, lo cual es política en sí. Sí, entonces, iba a saber. Que es una manera bien interesante que la gente vea inmediatamente el rol que juega la política en su día a día. Todas esas horas de entretenimiento que tú consumes solo existen, y solo están como están, y solo son reales, o solo son disponibles, porque la política actual lo permite así. Ese es el punto. O sea, si algo pusiera en riesgo, o si algo cambiara de la normalización, o de cómo están hechas las normas, o cómo se juntan de que en diferentes gobiernos para tomar decisiones, inmediatamente podría cambiar qué tipo de entretenimiento tenías acceso o no. Como el tema de net neutrality, el tema de que están baneando algún tipo de pornografía en Inglaterra, el hecho de que acaban de tumbar BuzzFeed, o sea, hay diferentes páginas que por cambios de legislación ya no están disponibles al público. Como eran, por ejemplo, los sites estos de bajar películas, como The Pirate Bay y ese tipo de cosas. Sí, todo eso es muy difícil de tumbar. O sea, Pirate Bay es la hidra de mil cabezas. O sea, cortas cien, nacen diez mil, salen dos. Sí, pues son los mirrors. Eso es muy difícil de legislar. Pero, digo, antes de meternos a temas más así profundos, me gustaría preguntarle a Andrés, que es realmente el que sabe de política aquí entre nosotros, preguntarle dónde nació ese interés tan profundo. Porque yo respeto mucho a las personas que trabajan con política en el contexto en el que tú lo estás haciendo. Porque crecimos en un país en donde hay mucha corrupción, hay muchas injusticias. Y digo, claro, hay corrupción e injusticias en todo el mundo. Claro. Pero específicamente en nuestro contexto político. Sí, México y Brasil. Yo lo veo muy difícil en un país de ser mundista. Y digo, si te quieres meter a la política en ser un senador, un gobernador o lo que sea, tienes que ensuciarte las manos. Tienes que jugar su juego. Y la palabra en inglés es ruthless. Tienes que ser despiadado. O sea, sin escrúpulos para meterte y realmente hacer las cosas que quieres hacer. Tú estás tomando un approach más, no sé cómo llamarle, pero tienes un canal de YouTube en donde discutes temas políticos y promueves el pensamiento crítico en la política, que las personas se den cuenta. Me interesa saber de dónde nace ese interés tuyo y cómo llegaste a donde estás. O sea, ¿por qué te desiste a aventar esto? Porque fue un cambio en tu vida. Digo, un poquito de contexto. O sea, ¿dónde estabas antes? ¿Cómo sucedió? Porque digo, nosotros te conocemos muy bien, pero claro, la gente que no. Pues digo, yo soy abogado. Me gradué de carrera de licenciado en Derecho a los 22 años. Hoy ya tengo 32. Entonces, pues digo, llevaba 10 años trabajando, creciendo como abogado trabajando. Pero decidí hacer el cambio en mi vida y meterme a intentar lo que es lanzar un canal de YouTube hablando sobre política porque me parece muy importante el ofrecer información lo más condensada posible, pero lo más contextualizada posible también, a las personas que no tienen el tiempo de informarse de lo que está pasando en su país, que es la gran mayoría de las personas. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos tiempo? Porque el mismo sistema no nos permite tener tiempo. O sea, la mayoría de las personas está ocupada, trabajando, ocupada con su familia, pagando sus deudas o incluso nada más sobreviviendo. Tenemos que tomar en cuenta que vivimos en un país donde el 53% de la población, perdóname, el 43% de la población es pobre. Entonces, estamos hablando de una circunstancia de desigualdad y de desesperación muy pesada. Entonces, si no tenemos el tiempo siquiera de informarnos de lo que está pasando en nuestro país, pues ni siquiera tenemos la capacidad de tomar decisiones informadas sobre nuestro voto y cómo siquiera vamos a tener una injerencia en la vida política y social de nuestro país. Entonces, mi idea era ofrecer esa clase de información. ¿Era o es? Es. El problema es que a lo largo del proceso, porque también parte de las cosas que aprendes a lo largo de todo esto es que te das cuenta y dices, ok, yo tengo cierta idea de lo que puedo transmitir y demás, pero una vez que te sientas a intentarlo transmitir de verdad, te das cuenta de lo difícil que es el comunicar ideas, el comunicar conceptos. Y también muchas veces dices, ok, ¿hasta dónde sabe mi audiencia la información que le estoy transmitiendo? Es decir, porque por mucha información, la verdad, es compleja, es técnica, tiene términos jurídicos o términos políticos que son complejos de transmitir. Entonces, ¿hasta dónde mi audiencia sabe todos los conceptos que estoy transmitiendo? Porque tal vez yo empecé, digamos, si te hablamos de que el conocimiento es una carrera de 30 kilómetros, y tú dices, empecé a transmitir información desde el kilómetro 10, pero mi audiencia tal vez no sabía información desde el kilómetro 5, ¿me explico? Entonces dices, pues oye, te estoy diciendo algo, pero no te resuena porque no hablé de los 5 kilómetros anteriores. Sí, mucha gente se aburre. Entonces, ahí entra también esa dificultad de transmitir todos estos temas que digo, aún la verdad sigo intentando descifrar. O sea, no es realmente una ciencia probada que tengo para nada. No, es una ecuación simple para decirlo. Sí, claro. O sea, aquí la premisa es que, digo, entiendo también el valor de la gente que trata de decir, ¿cómo le hago para bajar la noticia al nivel del pueblo? Pero pues obviamente tu premisa es, al bajar la noticia al nivel del pueblo, y obviamente eso se refiere también mucho a la complejidad léxico, a la profundidad de los conocimientos, a la articulación del problema. O sea, y al bajar la noticia al nivel del pueblo, se pierden muchos de los detalles que hace complejo el problema. O sea, supongo que, o sea, igual, de nuevo, creo que hay nobleza en ese intento de la gente que trata de decir, no, es que, o sea, tienes que bajar la complejidad y lo tienes que decir de una manera que sea fácil de ingerir, pero pues, ¿qué tanto se pierde en ese compromiso? Pues es que la cosa es, o sea, claro que se va a perder, porque de todas maneras, pues no es lo mismo escuchar un podcast de una hora hablar sobre un solo tema específico. Sí, al recibirlo en 30 segundos. No hay que ver un video de cuatro minutos hablando sobre ese mismo tema, ¿no? Claro. Pero la cosa también es el tiempo que tienen las personas y el interés también. Porque una cosa es, oye, bueno, le voy a dedicar media hora de mi día, y eso es mucho, porque la mayoría de las personas no le dedica a eso, pero le voy a dedicar media hora de mi vida, de mi día, perdón, a aprender sobre lo que está pasando en mi país. No le voy a dedicar dos horas, porque de nuevo tengo mi trabajo, tengo mi familia, o tal vez simplemente quiero tener algo de entretenimiento al final de mi día, ¿me explico? Entonces, al final de cuentas, todo eso hace, o sea, conjuga una situación muy compleja de cómo podemos, digamos, salir adelante. Y por esa razón, son cambios tan lentos, ¿me explico? Porque, o sea, el sistema no te permite realmente enfocarte en eso, y también muchos de esos cambios tienen que ver con ir educando a una gran cantidad de población sobre diferentes temas, no educando, informando, porque cada quien recibe diferentes tipos de educación. Pero, informando a las personas y que en base a eso vayan modificando su opinión en base a un tema específico. Entiéndase, por ejemplo, regulación de drogas. Esa clase de temas son temas complejos porque requieren mucha información, tienes que tumbar una gran cantidad de prejuicios ya armados a lo largo de muchos años de propaganda que ha recibido la gente. Y el tumbar todos esos prejuicios a través de información toma mucho tiempo a nivel social. Me explico, a nivel de, oye, tienes que hacer que la gente cambie de opinión y son 50 millones de personas las que tienen que cambiar de opinión y tumbar un prejuicio en base a la regulación de la marihuana, por ejemplo. Pues digo, va a tomar 5 años, 10 años. Es una tarea monumental, güey. O sea, los movimientos de regulación de drogas llevan años intentando tumbarlo. Y deja tú, y ni siquiera es un tema cetris paribus en el sentido de todo lo demás permanece constante como, bueno, desde hoy vamos a empezar a tumbar esa percepción negativa. No, pero las campañas en contra también continúan agarrando vuelo y continúan alimentando una fobia desmesurada y mal fundamentada sobre el punto de vista y tú tienes que hacer ese movimiento de oposición. Y ahí te va. Y yo creo que mucho de la gente que tiene como estas opiniones tan cimentadas, tan, y de alguna manera tan ignorantes sobre la política, es que no sean el tiempo para informarse. Entonces yo creo que la reducción máxima del discurso político son los tags, son los estereotipos, ¿sabes? Es como decir, en el momento que cualquier cosa me asusta o me opone, yo le pongo un tag y lo desvalido. O sea, lo acabamos de ver en Brasil, es súper interesante. Brasil durante 16 años estuvo bajo un gobierno de izquierda, que fue el Partido del Trabajo, y yo centro izquierda, porque también no es la extrema izquierda, no era comunista puro, como ningún gobierno hoy lo es. Pero sí tenía programas sociales. Sí tenía muchos programas sociales y tenía un enfoque claramente de izquierda, en el sentido de liberalismo, enfocado a libertades, enfocados al pueblo, muy populista, o sea, tenía como todo el arquetipo este modernito de la izquierda latinoamericana, del modelo este cubano, por decirlo así. Y durante 16 años el gobierno estuvo bajo ese yugo, por decirlo así, hubieron muchos impactos muy negativos económicos, y digo, y ni siquiera se lo estoy atribuyendo al modelo político, se lo atribuyo puramente a la corrupción humana. Porque, o sea, es muy difícil hablar del rol que tiene el modelo político conceptual en el impacto real que tiene la economía, versus todo lo que provoca erróneamente la corrupción humana y la falla humana, la implementación del sistema. ¿Sabes? Porque la teoría marxista, pues tú la lees en el vacío, y dices, ah, bueno, pues puede hacer sentido, hay una serie de cosas que realmente tienen una raíz bien interesante. Ahora, aplícalas, porque el problema es que durante la aplicación, la atravesas a la subjetividad del individuo, y obviamente el humano, que es horrible, que es un animal sumamente vicious y despiadado, pues se deja caer en la corrupción y acaba cometiendo errores y muy malo. Pero la conclusión del punto es que ahora viene un gobierno de oposición, y ni siquiera estoy diciendo, ah, no, Brasil se está volviendo una economía derecha, sino que se siente mucho más como un acto del pueblo de decir, estamos hartos de 16 años de una mala administración sumamente corrupta que nos trajo muchas frustraciones, queremos lo otro. Sabes, ya vimos tu tesis, no me gustó, quiero una antítesis. Pero incluso estaba ligado a personas más que sistemas, ¿no? Porque de todos modos, por ejemplo, en el caso, digo, tengo entendido, yo no estoy, la verdad, muy informado con el sistema, o sea, de lo que pasó en Brasil, pero tengo entendido que, por ejemplo, Lula, si no hubiera estado en la cárcel, pudo haber ganado la elección. Ah, sí, claro. O sea, de acuerdo a las estadísticas. O sea, no era que la gente dijera, este sistema ya no nos gusta, sino ya no nos gusta quién está. La persona. Es que querían a Lula de regreso, en teoría. En teoría. O sea, digo en teoría porque era lo que te señalaban las encuestas. Y nunca saben. Sí. Y los números. En el tiempo que estuvo Lula, él regaló muchas cosas. O sea, regaló mucho dinero, tal cual. O sea, habían ciertos... Programas. No me lo sé todos los programas, pero los que me acuerdo es Bolsa Familia, Bolsa Escobar. Mi Acasa, Mi Alvita. Mi Acasa, Mi Alvita. Son programitas que literalmente te daban dinero. Mientras más hijos tenías, más dinero te daban. Es parecido a lo que están hablando ahorita de darle dinero a los papás y a los abuelos. Bueno, es que los papás y los abuelos se refiere a reemplazar un programa que es de estancias infantiles. Ándale. Y en lugar de fondearlo, lo están dando directamente, ¿no? Lo que dicen, porque encontraron en teoría algo de corrupción en el sistema. Digo, ahorita está, digamos, la pugna con ese tema. ¿Por qué? Porque quienes lo defienden dicen que el programa funcionaba bien y le daba el servicio a la gente que lo necesitaba. El concepto eran estancias infantiles que ponían personas, personas particulares, que el gobierno subsidiaba. Para que las madres de familia que tenían que ir a trabajar pudieran ir a trabajar y dejaban al niño ahí mientras lo cuidaban. Y no era un programa en términos de que el gobierno tenía que poner una guardería. Sino simplemente es, tú te encargas de la operación, yo te puedo subsidiar la operación. Yo pienso que para que un sistema político funcione, se necesita un cierto pensamiento colectivo. ¿Ok? No se puede pensar en el ámbito individual. ¿Por qué? Porque, digo, estás hablando de un... O sea, tienes que salirte un poco de tu contexto, de quién eres, de dónde naciste, cómo vives y pensar en un aspecto más colectivo. Exactamente. En tu rol dentro de un sistema participativo. Entonces, la pregunta que nace ahí es ¿para qué? O sea, hoy en día nos regimos mucho por la utilidad. O sea, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve hacer A, B o C o D? Porque, pues, como tú dices, nuestro tiempo es limitado por los sistemas en los que estamos y las condiciones en las que mucha gente nace, no les alcanza el tiempo. Entonces, dicen de que, bueno, voy a consumir media hora de política al día, pero ¿para qué? ¿Qué voy a ganar? Si estoy cansado, mejor me tomo una chea y me duermo. O sea, o me aviento una película o veo Netflix o lo que sea. O sea, digo, los que tienen Netflix o la tele o lo que sea, o la radio o lo que sea. Entonces, si piensas en un contexto individual, o sea, ¿para qué me sirve a mí? Es una batalla a mil años. O sea, no es una recompensa inmediata. Y volvemos al tema que está muy grande ahorita en el mundo, la gratificación instantánea. O sea, hago algo, inmediatamente veo el retorno. Y si no veo un retorno a corto plazo, mejor no lo hago. Mejor hago otras cosas. Exactamente. Sí, claro. Sí, y... A ver, pero terminando. Digo, no, terminando la idea. Entonces, es muy difícil en un país que... Es que, sí, pues en un país que el sistema educativo no da para esas ideas de colectividad y de... La palabra civismo ya no existe. ¿Cuándo fue la última vez que tú echaste la palabra civismo? Pues en primaria. Exactamente, en primaria. Ya se olvidó esa palabra. O sea, el civismo, tengo entendido, y puedo estar equivocado, pero según yo es... Tú, 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 tú importar... O sea, qué tan activo estás en la sociedad alrededor de ti, tanto política como la comunidad, como... Y ya nadie, a nadie le importa eso. Sí. Se nos hemos... Tendemos mucho la individualidad. Al narcisismo. Al narcisismo. Y eso se ve en las grandes tecnologías que existen en el mundo, en donde, pues digo, el iPhone, o sea, iPhone, I this, I that, o sea, sí hay un entendimiento de que tú eres el centro del mundo, o sea, cada quien que está escuchando esto se considera como el centro del universo. Sí, de hecho, de hecho, se dice que esta generación son los millennials, ¿sabes? O sea, por la teoría del narcisismo este enloquecedor que es, todos los sistemas están diseñados para mí, mis intereses, mis prioridades y mi forma de ser. Entonces, esta idea es bien interesante, porque creo que hay varias cosas. O sea, primero, la manera como lo planteas es, es muy difícil que la gente pueda tomar decisiones que implican un beneficio a largo plazo si no tienen el nivel educativo. ¿Por qué? Porque lo ves como un reto casi insuperable y el costo-beneficio es, pues mira, entre hacer sacrificios a corto plazo para un beneficio a largo plazo, prefiero tener beneficios a corto plazo sin ningún sacrificio grande. Entonces, pues es una decisión bastante fácil. De alguna manera el sistema los obligó o los orilló a tener este tipo de decision making por falta de educación, por el estilo de vida laboral que tienen y por las deudas que conllevan y por las dificultades al acceso a información. Entonces, están como orillados a que, pues así es mi vida. Pero por otro lado, si te fijas, eso de alguna manera también mantiene el péndulo político muy rastero, muy raso, ¿sabes? En el sentido de este voto tan visceral. Es que ahí para mí, o sea, para mí las personas que más responsabilidad tienen en un sistema como este son personas como nosotros, porque somos las personas que nacimos en una circunstancia de privilegio, en una circunstancia que no tiene acceso, si somos 130 millones no tienen acceso, ¿qué te voy a decir? 100 millones de personas en este país. Si tú naciste en una situación en la que tú te puedes bañar a la hora que tú quieras y te puedas tomar un vaso de agua a la hora que tú quieras, tuviste acceso a educación superior y no tuviste que pagarla, tuviste acceso a comer, a tres comidas al día todos los días, un techo sobre tu cabeza, y no tuviste que ocuparte de trabajar a lo largo de toda tu educación o trabajaste solamente por gusto o por querer obtener la experiencia profesional, pero no tuviste que hacerlo por necesidad, esa situación es la excepción. Esa situación, o sea, es la excepción de 130 millones de personas. Entonces, si nosotros nos encontramos en una circunstancia como la que nos encontramos, de absoluto privilegio en el que tú vas caminando por la calle, nadie te para, nadie te chifla, no te pasa nada, tú vas manejando en tu carro, que aparte tienes carro, por cierto, y no te para la policía, ¿me explico? Tú no sufres esta clase de discriminación constante y tienes acceso a todas estas tecnologías, toda esta información, etc. Entonces, las personas que nos encontramos en una circunstancia como esta, en mi opinión, tenemos la obligación de traer a los demás, de intentarlos traer a las mismas circunstancias en las que nosotros fuimos criados. Evidentemente, nosotros, o sea, no vamos a lograr que las personas de nuestra edad sean traídos a lo mismo porque ya pasaron ellos por todo lo que tuvieron que pasar al mismo tiempo que nosotros, pero nuestra deuda social, digamos, debería ser el traerlos o mejorar el sistema para que los siguientes, en el lugar de que solamente el 16% de la población tenga educación superior, tal vez sea el 18, el 20, el 25, el 30, ¿me explico? En 10 años. Entonces, ¿no deberíamos trabajar en la educación? Claro, no, definitivamente. O sea, aparte de eso, digo, quisiera pensar que parte de lo que... Es un elemento educacional tiene que ver con algo de educación. No necesariamente, porque de nuevo, también, en el canal, o sea, lo que ponemos muchas veces, o sea, es información y también opinión. Entonces, no todo es educación porque también yo puedo opinar cosas en las que estoy equivocado. Claro, claro. Y me lo hacen saber. ¿Me explico? O sea, ¿qué ha pasado? Y te lo puedo decir, ha pasado. O sea, ahorita hay videos en los que yo digo información que está equivocada, porque me equivoqué, interpreté mal datos, o no tenía el suficiente contexto de una... Ya, esta labor moral de corregirlo. Y se corrige, y me lo señalan. Oye, te equivocaste en estos datos, los interpretaste mal. Ah, tienes razón, gracias por enseñármelo, porque ahora yo también ya aprendí a interpretarlo. Eso es algo muy bueno de hacer, difícil de hacer. O sea, no quiere decir, o sea, de nuevo, la razón por la que pienso que tiene que ver con educación, lo que hacemos es que, pues tal vez te puedo decir algo que no sabías, pero al mismo tiempo es una ocasión mutua, porque de nuevo a mí me enseñaron cosas que yo no sabía. Pero de nuevo, regresamos al punto central de lo que íbamos a platicar hoy, la importancia de tener un discurso político, o la importancia de tener un discurso político civilizado, en el sentido de cómo la gente evita este tema, y digo, y también me declaro medio culpable. O sea, a nosotros, a mí me da asco la política. O sea, me da asco la política por la gente que está metida en la política. En general, hablar de política me es demasiado difícil, porque, o sea, me encantaría, por ejemplo, la primera vez que platicamos sobre juntarnos aquí, tiene un tema, yo quería platicar sobre política izquierda contra política derecha, pero a nivel teórico. Obviamente hablar de 10 mil kilómetros de altura, pero luego es muy falso hablar de eso, porque realmente lo que pasa es que no se aplica, lo que pasa es el error humano. Y eso es mucha parte de lo que me da mucho asco en la política. Y yo te confieso algo que seguramente me debería causar mucho más pena de lo que me causa, porque no me causa pena. En mi vida he votado. En ninguno de los países en los que tengo pasaportes. Sí, debería causarte pena. Y tengo tres pasaportes y nunca he votado. Porque nunca he creído. Pero no hemos votado porque no nos hemos sentido parte ni de Brasil. Esa es una. Yo no me siento, o sea, hoy ya me siento mucho más mexicano que brasileño. Es un hecho. Fácil, yo también. Por el tiempo que tenemos, por el engagement, por la empatía que tenemos con el país, y la manera como nos han recibido todos ustedes mexicanos. Muchas gracias. Gracias, bro. El idioma está mucho más corto también. Pero vota la próxima, no me chimes. Sí. Pero es que... Pero si ya podemos votar aquí, ¿no? Sí, hace muchísimo. Hace cuánto tenemos pasaportes. Sí, güey. Podemos votar desde hace demasiado tiempo. Pero es que hay tema. Pero estuvimos fuera de las elecciones pasaportes. Bueno, estas no. Estas elecciones sí estuvimos aquí, ya no votamos. Sí, sí, es cierto. Vergonzoso. Fue. Vergonzoso, vergonzoso. No, pero ¿cuándo fue lo de votar? No, pero quiero escuchar. Primero de julio. ¿Primero de? ¿Cuándo fueron las elecciones? Yo no estaba aquí, yo estaba en Inglaterra. Ah, safe. Safe. ¿No estaba en Inglaterra contigo? No sé, chance estabas en lo de... Puede ser que estaba en Inglaterra con nosotros. No, pero bueno, el punto de final de cuentas es que no hubieran votado. Es que mira, en mi defensa también, siento que va a caer un poco, no creo que caiga hate porque nos vende que 10 personas, pero bueno, el hate que nos cae. En mi defensa, pues a mí se me hace muy, ya sé que no es la manera correcta de pensarlo, pero se me hace muy irrelevante votar, güey. O sea, uno... O sea, fíjate, es que... Porque no siento que es justo, güey. Pero ahí tú estás, tú estás, este... Digo, ahorita hablamos sobre si es justo o no, si quieren, pero ahí tú estás, tú estás incluso contradiciendo el punto que acabas de decir. Porque dijiste, oye, para que la política funcione tenemos que pensar de una forma colectiva. No podemos pensar de una forma individual. Entonces, el voto importa cuando todos vamos a votar. Ese es el punto. Entonces, pero ¿cómo empieza que vayamos a votar nosotros? ¿Me explico? Sobre todo, y regresando a la idea de que nosotros tenemos una obligación social, digo, si aceptan esa premisa que es mía, pero que tenemos una obligación social de, digamos, contribuir, pues la obligación mínima de nosotros que tenemos más tiempo y más acceso a información y tenemos un grado de educación al que no tiene acceso la gran mayoría de las personas, es informarnos y emitir un voto informado. Es que... Ahí te va, además déjame decir... Me toca. No, no, pero es que, o sea, acabo de decir un punto que yo me contradije. Entonces, si tienes razón, y sí, sí está mal, o sea, no hay una congruencia con lo que acabo de decir. O sea, dije que se necesita un pensamiento colectivo y yo presencialmente no lo estoy haciendo. Claro. Tristemente se me hace que en la visión individualista puedes avanzar más lejos y más rápido que el pensamiento colectivo. Entonces, pues yo he vivido... Pero si así pensamos todos... La manada abandona a los animales débiles. Que es lo que tenemos exactamente. Pero es darwinista. Pero es sacrificar tu vida por un higher person. Y de nuevo, también nos regresamos al mismo tema que estaban diciendo. Oye, si puedo obtener una... ¿Cómo se llama? Satisfacción. Una satisfacción inmediata, pues me quedo ahí. Y es lo que estás diciendo. Es decir, si puedo trabajar para mí mismo solo de manera individual, voy a obtener una satisfacción mucho más rápida. Yo he conseguido más... Ese es el camino que voy a seguir. He conseguido más resultados personales, profesionales, sociales, sin dedicarme al pensamiento colectivo. He pensado... O sea, sí he pensado colectivamente en estudiar filosofía, por ejemplo. O sea, yo creo que le puedo agregar más al mundo al tomar ese tipo de decisiones. O sea, porque sé que ahí puedo agregar más valor al mundo, pero me salgo del ámbito político. Ahora, nada me impide a pensar colectivamente en la parte política, en la parte social, en la parte familiar, en la parte... En todas. Pero sí, sí, sí. O sea, he creado mucha utilidad en mi vida gracias a mi pensamiento individualista, pero ya es momento de pensar más colectivamente. Tal vez esa es una solución. Te doy mi punto de vista. Yo no voto porque siento que estoy participando de un sistema que está truqueado. Ok, pero déjate... Te doy toda la explicación del porqué de mi acto. Si yo pudiera, yo convencería a todos de no votar. Pero solo funcionaría el acto si realmente nadie votara. O sea, la manera como yo lo veo es... ¿Qué beneficios se obtendría si nadie votara? Tendríamos que cuestionar la manera como funciona el sistema democrático. Pero primero, ¿qué pasa si nadie vota? Algo pasaría. No sé si el presidente se hace otra... Sí, lo digo. Bueno, o sea... ¿Qué pasaría? Imagínate. ¿Hay una ley o algo? Sí, claro. Hay unas elecciones y hay menos del 1% de la población. El 2 de julio fue. No, no, no. El menos del 1% de la población votó. ¿Qué pasaría? Ah, no, digo, sí. O sea, no hay un porcentaje establecido. No está así como mínimo. Que yo sepa. Puede ser que esté equivocado. Pero que no hay un porcentaje mínimo de decir, ah, si no se cumple tal porcentaje de votación... No se considera como una elección. Lo único que yo sé sobre un porcentaje mínimo requerido es solamente para la existencia de los partidos políticos. Es decir, un partido político tiene que obtener un porcentaje mínimo de votación... Para continuar existiendo. ...de la lista nominal para continuar existiendo. Si no, ya no puede existir. Es que ve, para mí ese debería ser el punto. O sea, yo soy más radicado en el pensamiento en el sentido de... O sea, obviamente, lo que pasa es que cuando pienso, ¿cuál es el beneficio de votar? No, pues está bien. O sea, hacer mi valor cívico. O sea, mi voto cuenta. O sea, mi deber cívico en el sentido de mi voto cuenta porque tengo acceso a esta educación, tengo acceso a información privilegiada, puedo interpretar esta información de una manera a lo mejor más coherente, profunda o más contextualizada que los demás, porque le dedico más tiempo, lo que sea. Entonces, mi voto tiene un valor normalizado, porque sí funciona la democracia, pero invariablemente es un voto que cuenta para la gente que comparte mi punto de vista o mi información. Entonces, a lo mejor puedo desviar un poco ese estándar para un camino de mayor educación o una opinión más educada sobre cómo debería ser nuestra vida política. Mi problema es que, como todo el sistema, y sabemos que sufre de una serie de irregularidades, o sea, y constantemente se muestran ejemplos de cómo aparecen votos extras, cómo desaparecen cartillas, cómo desaparecen urnas. O sea, los casos y escándalos de corrupción son infinitos. Más aparte, si te pusieras a cuestionar la manera cómo se conducen las campañas políticas, yo lo que creo es que, para mí, el voto en ese acto cívico es casi como un pseudoacto fallido de que permanezca como está. Pero es que, o sea, de nuevo, vamos a regresarnos. Dos cosas. La primera es, dices, tendríamos que cuestionar cómo funciona el sistema democrático. ¿Cuál es la otra opción? Para empezar, yo sé... Pero si nunca lo cuestionamos, nunca va a cambiar. Me queda claro, pero la cosa es, y digo, se ha establecido. Se ha establecido la idea, no sé si... No recuerdo de quién es la frase establecida, de quién es la frase, pero es el concepto de la democracia es el peor sistema de gobierno. Sí, es de Winston Churchill. Es de Winston Churchill. Él dijo, es el menos peor de los sistemas políticos. Exacto. Entonces, ahorita, la verdad, digo, no es como que hay mucho para donde hacerse en términos de cuál sistema de gobierno puede funcionar que no sea la democracia actualmente. Pero tomando en cuenta eso, dices, oye, por ejemplo, no me gusta hablar de derecha e izquierda en términos teóricos porque no es lo que se aplica. Pues es lo mismo que estamos haciendo ahorita, entonces, con el concepto del voto. Porque dices, yo quisiera, si pudiera, convencer a todos de que nadie votara, pero eso nunca va a pasar. Entonces, eso es teórico. Entonces, ¿qué podemos hacer con lo que teníamos? Pero yo lo estoy llevando a la práctica. Yo no estoy votando. Sí, por eso. Pero es que eso es a lo que voy. Lo que tú haces no funciona. Sí. Porque, o sea, a final de cuentas. A final de cuentas. Si no, todos siguen, no nos funcionan. Nada más quiero terminar aquí. Es, oye, es que siento que soy partícipe de un sistema que no funciona. Bueno, entonces, tampoco hay que pagar impuestos. Porque tampoco, o sea, porque ya vi las calles. Tampoco pago impuestos. O sea, eso es a lo que me refieres. Sí, sí. Entonces, no es una excusa el decir, no es una excusa el decir, es que el sistema no funciona y por ende no voy a formar parte de él. No, al contrario. Entonces, ¿cómo lo arreglas? Desde adentro. De nuevo. O sea, porque. O sea, tu punto es arreglarlo desde adentro. Por eso estoy hablando de que tenemos una obligación. Porque entonces, de nuevo podemos decir, entonces ya no voto. No importa, no voy a formar parte de ese sistema. Sigo trabajando por mi lado. Creo riqueza. Y que se sigan quedando los que están ahí. Se sigan quedando donde están. Ahí está la impunidad. Nadie agarra a esos vatos. Sí. Pues digo, esa es la belleza. Ese es de los problemas más grandes que tiene México. Sí. La impunidad. Tú me lo has dicho varios de esos. ¿Es la raíz? ¿Qué raíz? ¿99%? ¿99%? Es ridículo. O sea, es la raíz de... Yo cada vez que pienso en ese número me traumo. O sea, hay 99% de impunidad en México. Entonces, quiero regresar. Sí, es absurdo. No puede ser posible eso. O sea, imagínate. ¿Cómo significa eso? ¿De cada 100 veces que cometes un crimen, una vez eres condenado? O sea, ¿una vez hay un juicio? ¿O cómo funciona esa estadística? No sabría cómo. O sea, no quiero interpretar un dato que después me van a decirlo. Sí. Interpretaste de manera equivocada. Tenemos tres viewers. Pero el dato en sí es que hay un 99% de impunidad. en este país. Es absurdo. Eso no puede ser posible. ¿Cómo funciona? O sea, qué fregable. Con el miedo a la ley. O sea, funciona solo con el miedo a la ley. Ah, es el experimento del chango. ¿Te acuerdas? Es el experimento del chango. Nadie nunca ha estado en la cárcel, pero he escuchado historias de gente que ha estado en la cárcel. Entonces, por ejemplo, hay cárceles llenas. Pero, 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 porque el sistema está muy desviado. Pero no, pero la digo, la razón de que hay cárceles llenas, o sea, digo, son miles de problemas del sistema de justicia. Porque, por ejemplo, ahorita, casi el 40% de la población que ahorita está en la cárcel no se le ha dictado ninguna sentencia. No se le ha comprobado ser culpables de ningún juicio. Es porque están ahí, porque están bajo una medida cautelar que se llama prisión preventiva. De que eres culpable hasta que se pruebe lo contrario. Exactamente. A diferencia de Estados Unidos. Tengo algo interesante que agregar. Antes de que nos desviemos, porque me quedé con un punto pendiente sobre la pátrica anterior y la idea del voto, nada más para cerrar mi punto. Tu idea del voto. Acabo de leer, y literal, acabo de cerrar el libro, el último decise, que se llama El esclavo y el enano, el núcleo perverso del cristianismo. Y viene un análisis de una carta que escribió Martin Luther King, ¿ok? Que habla sobre la importancia de tener una posición radical entre el cambio, aunque las condiciones nunca estén adecuadas. Y ahí es donde baso mi premisa de la importancia del no voto. ¿Cómo otra vez? ¿Perdón? O sea, hay una carta de Martin Luther King diciendo, explicando todo el contexto de la vida de ser un negro en Estados Unidos en esa época y vivir todo lo que sufrió. Y cuando todo el mundo le decía, no, es que, o sea, no puedes tener esa postura radical, lo que tienes que hacer es legislar y organizarte y tener un grupo y, ¿sabes? A través del sistema, tratar de lograr un cambio del sistema. Y la premisa es, sí sé que es, nunca se dan las condiciones ideales para el cambio. O sea, nunca se dan las, el cambio nunca se permite de que, ¿sabes qué? Ahora, ahora es el momento de lograr el cambio. Si no, no, no. Pero lo que se refiere es que los intentos fallidos o los actos vacíos, de alguna manera, preparan el camino de la subjetividad, tanto del individuo como de la sociedad, para que eventualmente se logre el cambio. ¿Sabes? Y, de hecho, él defiende mucho, y obviamente es un punto de vista bastante hegeliano. Sí, que no existe un contexto ideal para... Nunca. Y aparte, y es un entendimiento muy hegeliano en el sentido de esta idea de tesis y antítesis, para lograr llegar a una síntesis de que es necesario que existan individuos con una posición radical y con un acto, digamos que casi fundamentalista que oponga la normalidad. Pero bueno, o sea, Diego, también hay que poner las cosas en contexto. Una posición radical sería salir a la plaza pública a decir, no voten porque el sistema no funciona y esta es mi tesis. El nada más no votar y explicarme ahorita por qué digo, ah, ¿qué tanta gente le dice no voto? Porque, o sea, mi punto, o sea, te lo digo por esto. Sí, sí, sí. En mi opinión, o sea, eso, that is just a lazy excuse, la verdad. O sea, porque en realidad... Es mi mismo punto de vista sobre solo tener dos hijos en lugar de tener tres. O sea, haz de cuenta, cuando la gente habla de sustentabilidad o todas estas estupideces de yo uso popote de plástico, yo uso popote de papel, o yo no uso botellas de plástico, uso vidrio, ¿sabes? Sí, hay. O sea, ya sé que hay popotes de madera, es un absurdo. Pero bueno, o sea, todas estas cosas... ¿Por qué es absurdo? Porque nunca va a llevar... O sea, ya no es suficiente. Ah, no, claro. Ya no es suficiente. La cosa... Es que tenemos que hablar otra vez de un pensamiento colectivo. Es una pseudo-solución. Claro. O sea, entonces, mi punto es, por ejemplo, a eso me refiero. Yo solo tengo dos hijos. Y cuando la gente me pregunta por qué tengo dos hijos, porque siempre les digo, tener un tercer hijo me parece sumamente irresponsable para el contexto de la Tierra. O sea, mi manera de actuar sobre la sustentabilidad es que yo solo tengo dos hijos. Cualquier persona que me venga a hablar de sustentabilidad y tenga más de dos hijos es me disculpas, pero cualquier uno de tus actos no tiene sentido. Va a contaminar... Porque esa persona extra que metiste al mundo va a generar una cantidad de basura tan grande durante el trayecto de su vida que créeme que el popote de plástico que estás cambiando no hace nada. O sea, no sirve en nada. Ni siquiera desacelera el ritmo que va a contaminar tu tercer hijo. Bueno, ese es mi punto referente a la política. Que, de nuevo, a lo mejor mi primer error ni siquiera está en el hecho de que no voto, sino que no tengo suficiente interés en la política actual. O sea, ahí está mi primer error. Y el hecho de que no tengo suficiente interés en la política actual me lleva a esta falsa, tal vez, perezosa excusa de decir, pues, ¿sabes qué? Mi acto radical es no participar, porque siento que el sistema no sirve para nadie. Es más, ni siquiera sirve para nada. Sirve para mantenernos en este falso descontento de que sirve para algo. Entonces, por eso yo no, o sea, simplemente no voy a participar. O sea, ese es mi punto. Es su perspectiva. Es complicado. Y estoy de acuerdo contigo hasta el punto de decir, si vas a radicalizar, radicaliza hasta el extremo. Pues es que, o sea, digo, si no es radical. Sí, sí, sí. O sea, digo, eso es. Sí, para mí, para mí, que no me gusta la política, lo más radical que puedo ser es no votar, porque realmente no me interesa más que eso. O sea, primero me tendría que interesar más la política para que mi entendimiento de mi posición radical fuera realmente eso de pararme en una casa pública con un megáfono y gritarle a la gente de que no voten, el sistema es falso. Pero entonces, o sea, digo, es que esa es parte de lo mismo. O sea, digo, siento que estamos aquí ahorita intentando justificar una decisión que la verdad nada más es tomada por hueva. ¿Me explico? Porque, o sea, la verdad, o sea, entonces ni siquiera te... O sea, no es como que no voto porque realmente considero que el sistema no importa. No voto porque me vale madre. Ahí te va. No voto porque mi vida funciona bien. Así lo minimizas. Así lo minimizas. Pero nosotros no solo minimizamos. Yo siempre hago la tarea de pensar por qué. Diego, estamos cayendo en una... Se llama la falacia de la narrativa. La falacia de la narrativa es cuando... Sí, es una anécdota. No, no, no. La falacia de la narrativa es... Tienes una conclusión y tú te cuentas una historia para llegar a... Backwards from your own. Exacto, y esa es la falacia más común del ser humano. Es de que, o sea, hay muchas formas de expresarlo. ¿De por qué tomaste esto? Así era ese balón. Sí. Así lo quería Dios. O sea, así me tocó. Esto es lo que me alcanza a hacer. O sea, esa es la falacia de la narrativa. Llega a su conclusión y te justificas. Ahora, y estoy de acuerdo contigo también que no vamos a llegar a una solución aquí. Ahora, tuve una idea ahorita que estábamos platicando que es que es un concepto de resolver problemas. De una forma, la forma en la que el dinero entra es qué tan grande el problema resuelvas. O sea, si resuelves un problema enorme te puedes ganar 10 mil dólares o 100 mil dólares o un millón de dólares. Mientras más ganas el problema que resuelvas, más dinero hay en ganarlo, en resolverlo, ¿ok? Entonces, el problema de México no es el problema de la corrupción. El problema de México es el problema de la impunidad, ¿ok? Ahora, la persona que logre o las personas que logren resolver el problema de la impunidad va a dar mucho dinero en eso. Pues es que el problema de la impunidad, o sea, no lo puedo ver con el... O sea, no es lo mismo porque en el concepto del dinero consiste, o sea, para resolver un problema y ganar dinero consiste para el sector privado. Entiéndase, por ejemplo, Uber. ¿Qué hicieron? Fue resolver un sistema de cómo facilitamos, hacemos en teoría más seguro, porque ya no es necesariamente muy seguro Uber. Pero en su momento fue una solución a los taxis que están más madreados, etcétera, y tal vez no lo encuentras, puedes encontrar un sistema de transporte rápido que funciona mejor, etcétera. Pues ganaba barato. Incluso más barato, ¿no? Más rápido y barato. Y ahí estuvo esa oportunidad de negocio. Sí. En el caso de la impunidad en México, tiene que ser un sistema, o sea, viene a través del gobierno, porque solamente el gobierno es quien puede impartir justicia. Sí. Entonces, no es dinero. No existe un concepto de dinero, lo que sí existe. Es el reconocimiento. Sería, digamos, el gran... Poder, reconocimiento. El reconocimiento político. Trascendencia. El capital político gigantesco que se podría obtener. Exacto. Pero hay que entender que esos sistemas, esos problemas son súper profundos. Entonces, nada de eso se va a resolver en poco tiempo, porque son sistemas que están muy profundos en las instituciones que se encargan de hacer ese trabajo. Ahora, te digo un ejemplo no antiguo, de hace... El ejemplo de Brasil. De hecho, lo platicamos. El grupo que tenemos, The Future of the Future, yo les estuve platicando todo lo que pasó en Brasil, cómo estuvo sucediendo. Y, ¿te acuerdas? Le preguntabas a un brasileño, oye, ¿van a tumbar el gobierno corrupto? Nunca. Ni en 10 mil años se va a suceder. Y una persona, este Sergio Moro, el vato se hizo un héroe nacional. Un juez brasileño. El vato se hizo un héroe nacional. Y ahora, él fue un juez en Curitiba. Este... Y él fue el que llevó la investigación, que en inglés es la investigación de Car Wash, que es el lavallato que... Odebrecht, todo eso. Hace cuenta que cacharon una... Empezó con cachar un maletín de dinero en una gasolinera. Y ahí fueron como que jalando un hilo. Y se empezaron a dar cuenta de más y más y más. Y él logró mantener su equipo, el equipo de investigación, su unidad, no sé cómo, su unidad de investigadores, de policía, whatever. Logró mantenerla limpia. O sea, logró hacer un pequeñito oasis. Y ese pequeñito oasis trajo esperanza y se lograron blindar. No sé cómo lo hizo. No sé cómo no lo mataron. Pero logró ir avanzando, y avanzando, y avanzando, y creciendo. Y levantó una bandera. En medio del caos, en medio del desierto, en medio de la tormenta, del pantano de basura que había mierda, logró levantarse. Y él, no digo que sí es un millonario, de hecho probablemente, o sea, tienes que tener una mentalidad que no se trata del dinero. Se trata de la trascendencia, se trata de llevar el país, se trata de ese pensamiento. La responsabilidad. Se trata de la responsabilidad del individuo, del pensamiento colectivo. Y no sé, de hecho una vez platicamos tú y yo, digo, de que, ¿cómo tendría que ser una persona que pudiera salvar el mundo? Tendría que ser una persona completamente despersonalizada. O sea, depersonalizada. Completamente selfless, como un Jedi. Sí, un mesías. Ajá, como la figura del héroe. Y este vato lo logró. O sea, no fue solo, como dices, fue un esfuerzo colectivo. Él con su equipo de gente. Pero sí es verdad que él daba la cara, porque él al ser juez, él tenía que tomar las decisiones. Y obviamente el que estaba implicado era su nombre. Los investigadores obviamente eran como los puntos frágiles de la investigación, pero su cara era la que aparecía en foro público. Y él fue el más conocido. Obviamente, al hacerse más conocido, se volvió blanco de muchos intentos y muchas amenazas. O sea, pero sí logró algo bien transformacional en Brasil. Digo, la verdad, soy bien cínico, pero lo que me da mucho miedo de ese tipo de cosas es que siento que es un movimiento muy noble, que en manera sí tiene un resultado bien interesante, pero el problema es que el resultado fue reapropiado por la oposición. ¿Cómo? Ah, ¿la oposición de la izquierda? No, la derecha. Derecha. O sea, la derecha que ahorita está... Ah, pues es que la corrupción nació en la izquierda. No, en ese contexto... No, no, espérate, espérate, espérate. Estoy hablando de Brasil, Lula es de izquierda y él empezó la corrupción. No, la corrupción existía antes de Lula. No, pero el gran escándalo de todo ese tema... Sí, claro, pero vas a decir que los gobiernos anteriores no eran corruptos. No, sí, claro que sí. Ese es el tema. Ahorita... Pero espérate, los millones y millones de horas que levantaron... está claro, es el fraude más grande documentado de la historia de la humanidad. Sí, no lo voy a minimizar. ¿De Lula y Dilma? no, no lo voy a minimizar, tienes toda razón y le acaban de dar otros que 40 años de prisión o algo así. Le dieron otros 24. Le dieron otros 24 y le dieron otros 24 y le dieron otros 24. se fue a 40 años de prisión. No lo voy a minimizar, estoy de acuerdo contigo. Probablemente es el mayor... No, probablemente no. Es el mayor escándalo político de la historia de la humanidad. Obviamente es el mayor escándalo político de la historia de Brasil. Ok. Pero ya existía corrupción. Bueno, ok. Bueno, pasas. Olvídate izquierda y derecha. Concéntrate en la corrupción y que este héroe logró sacar la corrupción. Sí, de acuerdo. ¿De quién fue culpa? Pues chance fue... No importa, pero a lo que me estoy refiriendo, mi parte cínica y por eso soy tan radical en mi punto de vista referente a política es que lo único que sucedió de este buen acto, sumamente noble, esdrújulo, once in a lifetime, meteórico, porque fue una anomalía dentro del sistema, es que fue reapropiado como una estrategia de campaña para que se pusiera ahora la derecha. Y mi pregunta es... No fue lo único. No estoy de acuerdo. No, ahí está. Realmente... O sea, se recuperaron billones de reales a los cofres del gobierno. ¿Se acabó la corrupción? No, pues no, pero es un principio. Es un paso positivo. No puedes decir que no. Es que ese es mi problema con tratar de cambiar el sistema desde adentro. ¿Pero tú piensas que Brasil está mejor o peor? ¿Para quién? Comparado con el año pasado. ¿Para quién? Para Brasil, para en general. Lo que pasa es que si lo ves probablemente para los pobres que les estaban llegando toda la lana de los apoyos sociales. Pero no les llegaba la educación, Diego. ¿Pero para quién y en qué sentido? O sea, si te dan dinero, ¿crees que es bueno o es malo para ti? Sin esfuerzo, sin nada. ¿Me estoy muriendo de hambre? Sí. Es mejor. No, pero bueno, y después tus hijos vas a tener 10 hijos. ¿Me estoy yo muriendo de hambre? Si yo me muero de hambre, nadie los puede cuidar, Matos. Sí, pero no te dan educación. Vas a tener 17 hijos, güey. Y esos hijos van a tener menos dinero y van a querer robar más, güey. Obviamente, en el scope macro de las cosas sí, pero el ser humano no funciona así. O sea, piensa en Maslow. O sea, si tienes el agua en el cuello, te obligan a tomar decisiones que comprometes a largo plazo. Ya sé, pero es que ahí te estás metiendo el valor de la vida. ¿Cuánto vale una vida? Y es muy difícil ponerle valor a una vida. Sí. Pero sí, o sea, si una persona, si una persona le das, ok, le das de comer, la salvaste, perfecto, pero no le das educación. En 10 años, tal vez hace 17 mil crímenes, puede contaminar, no va a tener una buena vida y va a tener hijos que van a perpetuar su historia. Probablemente estoy de acuerdo contigo y me estoy poniendo como abogado del diablo nada más por el debate. Y tú sabes que sí pienso muy parecido a la manera como sí. Pero es como decir, sabes que si te topas a una persona en el desierto y está a punto de morirse de hambre, literal le quedan 15 minutos, ¿qué haces? ¿Le das un pescado o le enseñas a pescar? Ya sé, ese es el argumento del lado. Estoy de acuerdo, sí se necesita darles pescados, pero se les tiene que enseñar a pescar, ni una ni otra. No sirve de nada. No es exclusivo. Porque es que es el tema de regalar sin esfuerzo, o sea, nada más, un día se acaba. Alguien tiene que trabajar para eso. Sí, claro. Y luego se perpetualiza. Y vemos en diferentes economías como esto a fin de cuentas acaba generando una cuenta que alguien tiene que pagar. ¿Alguien tiene que pagar? Sí, o sea, ya sea la tercera edad que se quiere retirar y no puede porque no hay fuerza laboral, o los niños que tienen que entrar al mercado laboral desde muy temprano para sustentar una cadena que es muy barata. O sea, vemos como este, o sea, el capitalismo de alguna manera en todas las diferentes formas en las que se aplica en las diferentes economías globales siempre tiene como esos residuos. ¿Sabes? Pero esa es mi preocupación del qué pasa cuando tratamos de cambiar el sistema desde adentro. O sea, yo, y a lo mejor, y ya ni siquiera lo quiero vincular a mi manera como el voto. Vamos a poner, sí, o sea, sí, voto porque, no voto porque soy huevón. O sea, siempre es excusa tras excusa, pero siempre hay una excusa para mí más fácil que ir a votar, lo que sea, ¿no? Pero lo que sí me llama la atención de estas cosas es que no sé si el sistema se ha vuelto lo suficientemente resiliente y adaptable que cada vez que tratamos de lograr un cambio desde adentro, lo único que pasa es que se adapta, se incorpora, se manipula, se redirecciona esa fuerza y continúa. Pues digo, yo creo que hay muchos puntos ahí que tocaron. El primero, primero regresándome nada más un poquito a ahorita a un comentario que hizo Mateus con respecto a este juez. Digo, yo quiero nada más establecer desde antes que yo no estoy realmente informado. eso es todo una opinión. Entonces, digo, lo digo simplemente porque te van a decir, no, no fueron 32 millones, fueron 31 y medio. Hay muchas cosas ahí, pero, por ejemplo, haces el comentario de acabó, o sea, se acaba con la corrupción del gobierno con este juez. Digo, yo pensaría más bien lo van a, lo van a, digamos, a suplir. Ya lo hicieron Supremo. Sí, eso es a lo que voy a decir. Lo asignaron al Supremo. Que eso, eso también, por ejemplo, es algo que también debe ser muy interesante verlo desde el punto de vista político, porque de nuevo, o sea, si eres una persona que persiguió al líder de izquierda que iba arriba en las encuestas, lo metes a la cárcel y luego el que llega al poder te pone para hacer, entonces, ¿cómo se ve eso? ¿Se está pagando un favor o qué está pasando? Exactamente. De entrada está eso. Digo, yo en lo personal, a mí Bolsonaro me parece una persona despreciable, me parece alguien terrible y a lo largo del tiempo creo que se va a ir comprobando. Algo que van a estar viendo, por ejemplo, que está pasando aquí también, por ejemplo, es la militarización del país. Lo van a ver en Brasil. Bolsonaro va a impulsar la militarización del país. Bolsonaro va a impulsar que la gente tenga acceso a armas de una forma más efectiva. va a impulsar, por ejemplo, también limitar los derechos de las minorías. Entonces, o sea, estamos hablando de que por lo menos a lo que parece ser de acuerdo a lo que él ha dicho, veamos que es lo que puede imponer en política pública porque no tiene el poder que por lo menos tiene aquí Andrés Manuel López Obrador en términos de que tenga también el control del Congreso. Pero si al parecer puede llevar a cabo la política pública que él busca, o sea, limitaría derechos y exponencializaría la militarización del país, y desregularizaría las empresas, lo cual creo también es negativo porque, por ejemplo, para efectos de la contaminación, pues digo, terminas creando un problema gigantesco. Entonces, de entrada, o sea, yo creo que cambias un villano por otro en este caso. O sea, yo no lo veo así como que, bueno, ya digamos, es un renacimiento de la vida pública de Brasil. Yo creo que no va a ser el caso y creo que a lo largo del tiempo se va a comprobar que Bolsonaro va a terminar y vamos a ver, eso sí, creo yo, porque es lo que pasa normalmente con una política económica más liberal, al principio que tú desregulas, ves un crecimiento económico y favorable. Pero luego ves por qué. Exactamente, pero luego te das cuenta que ese crecimiento económico se llevó al nivel macro y la distribución y la distribución de riqueza incluso se fue peor. ¿Por qué? Porque es lo que ha pasado a lo largo del tiempo y lo podemos ver y es algo bastante simple. ¿Y no se te ha cerrado? Es que no. ¿Qué hay en común entre, por ejemplo, porque yo veo a AMLO y Bolsonaro, aunque Bolsonaro sea de derecha y AMLO sea de izquierda, yo los veo mucho más parecidos en el hecho de que son populistas a en el hecho de que sea centro izquierda y centro derecha. Pues es que el populismo puede estar del lado derecho, de la izquierda. Sí, 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 por eso mismo. No es exclusivo. Por eso mismo, o sea, por eso mismo se me hace más interesante ver realmente, o sea, su ideología dominante es el populismo, no es la izquierda ni la derecha. ¿No estarías de acuerdo? Pues es que dependería porque la cosa es, o sea, es que a mí no me gusta realmente hablar de izquierdas y derechas porque no hay, o sea, para empezar, si yo te digo, de entrada, si alguien llega y te dice no, yo soy de izquierda. ¿A qué te refieres? Para empezar, y además afecta la conversación porque ya tenemos una idea preconcebida de lo que es una izquierda y de lo que es una derecha. Lo de café without milk, café without cream. Ya te sientas con una persona y dices, tú eres de izquierda, entonces ya te empiezas a hacer una idea de cómo piensas acerca de impuestos, cómo piensas acerca de política social, del aborto, o sea, cómo tiene esas ideas. Entonces, a mí no me gusta realmente hablar de eso porque no siento que funciona para la conversación. Lo que sí me gusta hacer es hablar de la política pública específica. Oye, ¿qué opinas de...? Del aborto. ¿Qué opinas del aborto? ¿Qué opinas de la legalización de las drogas? ¿Qué opinas, por ejemplo, también de la política fiscal? ¿Crees que cobran muy caros los impuestos o crees que deberíamos cobrar más impuestos para financiar ciertos servicios sociales? O menos para perjudicar más el emprendedorismo. O sea, esa es la cosa. Entonces... también están los facts. O sea, el país estaba... Brasil estaba y sigue muy mal. O sea, muy, muy mal. O sea, no se puede negar el daño que se ha estado haciendo. O sea, si ves las gráficas, o sea, ¿cómo fue cayendo, cayendo, cayendo? O sea, sí, siempre hubo corrupción, pero no tan exacerbada como romper el récord global de escándalo de corrupción. La cosa es que no se le ha dado la oportunidad todavía a Bolsonaro para ver qué va a hacer. Exacto, ¿no? Estoy de acuerdo. Yo no puedo ver el futuro. Nadie puede. Ni tú, ni yo, ni nadie. Lo que estoy diciendo es que lo que podemos ver es el pasado. El país se detuvo porque hubo falta de gasolina. Muy diferente de lo que pasó en México. Nada que ver con lo que pasó en México. En Brasil, literal, se acabó la gasolina y hubo un paro en las carreteras. O sea, se detuvo. De semanas. Se perdieron. Una cantidad de gente dejó de comer, una cantidad de gente dejó de estudiar, una cantidad de gente. No había medicinas en los hospitales. Medicinas, desabasto en los supermercados. Y Brasil es un país muy extenso. Son tres veces, dos veces y media el territorio de México. 320 millones de personas. O sea, y se paró el país porque se acabó la gasolina. ¿Tú crees que eso es bueno o es malo? No, claro. No, es malo, obviamente. Y es objetivamente malo, no es argumentable. ¿En los presidentes pasados tú crees que pasó algo así en ese nivel? ¿Sí o no? Pues es que, a lo mejor cuatro mandatos antes, Mateo, hubo un golpe de Estado Militar. Pero no, bueno, estás haciendo cuatro o cinco atrás. O sea, no, pues si estás hablando del pasado, pues vamos a engañar todo. O sea, ahí tronó el péndulo, pero acá también tronó. Sí, estoy de acuerdo. Llegó a un punto que no era sustentable, no era sustentable. Pero ahí te va, de nuevo, mi problema. No tronó el péndulo porque no llegó a su límite. El péndulo encontró una manera de seguirse moviendo en la dirección del populismo aún incorporando un acto simbólico contra la corrupción. Es que esa es la idea de Hegel. O sea, nunca vamos a llegar al absoluto orden, nunca vamos a llegar al absoluto caos. Pero sí necesitamos cada vez de empujar más el péndulo una tesis y una antítesis para que eso se incorpore dentro de un concepto nuevo de lo que es el todo y el no todo para llegar a una tesis de mayor valor. Obviamente tronó el péndulo. Eso es obvio que tronó porque se rompió un récord global. Está bien, si lo quieres ver de manera cuantitativa, está bien. Pues eso es. Sí. ¿Qué otra forma? O sea, el índice de inversión de Brasil, o sea, hay grandes empresas de consultoría que te dan un índice de cómo entra el capital y cómo sale, sacas calificación. Casi lo que es calificación te define tu futuro. O sea, es el futuro del país. Te ponen una calificación de qué tanta lana entra, qué tanta lana sale porque también entra tecnología o deja de entrar tecnología. O sea, se bloquea un país. Entonces, esa calificación de Brasil estaba, pero se desplomó de una manera titánica, nunca antes lograda. Y, pues, eso es pésimo para el país a largo plazo. Empezamiento colectivo a largo plazo. Eso no es bueno. Se van empleos, dejan de entrar tecnologías nuevas, se hace obsoleto. No hay comento al emprendedorismo, hay demasiadas cosas. Digo, la verdad es que yo me identifico demasiado. O sea, y de nuevo, probablemente estoy... Yo ni conozco a Bolsonaro. O sea, ¿qué te da con Bolsonaro? Yo sinceramente, yo sí tengo algo de optimismo por el gobierno de Bolsonaro, aunque estoy de acuerdo contigo que él... Para efectos económicos. Sí, para efectos económicos. Aunque estoy de acuerdo que él como persona es despreciable, eso no hay ninguna duda. O sea, eso ni siquiera creo que esté bajo debate porque las cosas que ha dicho públicamente y la manera como se comporta públicamente, él como individuo... optimismo por lo que pudiera pasar. Porque creo que sí hay algo interesante en el hecho de esta oposición. Porque la oscilación de poder es buena. O sea, la oscilación de poder siempre es buena. Es saludable. Es saludable. O sea, cuando el poder cambia manos es bueno porque se quitan muchos de esos vicios del primo de un senador que llevaba 40 años en un puesto público y nadie lo cuestionaba porque seguía el mismo partido en poder. O sea, la oscilación de poder es buena. Entonces, simplemente por el hecho de haber oscilación de poder me parece que hay algo positivo. Y digo, no les pudiera contar más en primera persona esta historia porque yo tuve una empresa en Brasil. O sea, el hecho de que yo soy emprendedor, yo genero empleo. O sea, yo considero que mi valor cívico... Ándale. Yo considero que mi valor cívico se paga en el hecho de que al ser emprendedor yo genero empleo y yo me hago responsable del sueldo de muchísima gente. O sea, hay mucha gente que si yo no trabajara y yo no generara empresas nuevas y yo no buscara negocios... Si no hubieras overwatch. Sí, la verdad. O sea, pon el nombre que tú quieras, pero pues genero sueldos para mucha gente. ¿O no? Sí, claro. Es un hecho. No hay nada que platicar. Es un hecho. ¿Los quieres pagar tú el siguiente mes? Si quieres yo jugar un broguacho. Y pagas el tuyo también. Va, perfecto. Tú pagas tu próximo saldo. Entonces, yo creo que mi valor cívico de alguna manera está conectado ahí. Y a mí me tocó estando en Brasil, teniendo empresa y teniendo empleados, vivir ese contexto. Y fue como que no, o sea, no quiero ser emprendedor aquí. ¿Sabes? O sea, siento que estoy sufriendo demasiado abuso, pago impuestos que no debería estar pagando y no veo el retorno de los impuestos que estoy pagando. O sea, sí, sí es un caos de país. Te sientes asaltado a cada esquina. En Brasil, llegas a Brasil, bueno, o sea, todavía, todavía no se quita. son impuestos tremendos. llegas, llegas, te sientes, te sientes, creo que te robaron la cartera, antes de bajarte, de salirte al aeropuerto. Una cantidad de taxes y de tipos de cambio. Pero es que hay que ver las cosas en contexto, hay que ver las cosas en contexto, porque, o sea, es importante ver la cantidad de impuestos no necesariamente es mala si tú lo ves reflejado en servicios que van en la cartera. Eso pasa aquí, eso pasa aquí. O sea, el punto es, la gente no quiere también. ¿Puedo estar en el periódico? ¿Cuánto? Tú dices, oye, yo no quiero pagar impuestos porque voy en un taxi o voy manejando, voy en el transporte público, transporte público. Son morreros, las calles son pésimas, la educación pública, oye, pues hicieron un paro los maestros en Oaxaca o en Chiapas o en Michoacán y mi hijo lleva un mes sin ir a la escuela y estoy pagando impuestos de mi salario. O sea, cuando tú ves eso, evidentemente consideras, oye, no quiero, los impuestos son basura, pero hay que ver las cosas en contexto. Nuestros impuestos son basura. Estoy de acuerdo, yo estoy contra impuestos. Nuestros impuestos son, digamos, utilizados de una forma muy equivocada y también es que no suficiente gente paga impuestos. O sea, no hay suficiente dinero para obtener lo que queremos tener. Pero porque es muy mal usado. Pero es que son las dos cosas, porque, por ejemplo, ahorita estamos hablando de que en este país hay alrededor de 30 millones de personas en la informalidad. Es decir, 30 millones de personas no pagan impuestos sobre la renta. Claro que pagan IVA porque si compran un café en el Oxxo, pagan IVA. Pero no pagan impuestos sobre la renta, que es el impuesto principal de donde reciben. Y seguramente ese 30% debe estar en el nivel económico medio y medio alto. Y también, no necesariamente, porque la informalidad está, por ejemplo, en las empleadas de hogar. Sí, en los tacos de la calle. Sí, exactamente. Entonces, nadie de ellos paga impuestos. Pero también, por ejemplo, podemos voltear a ver a las empresas. Las empresas en este país tienen, por ejemplo, una tasa de 35% de impuestos. Sin embargo, lo que terminan pagando en realidad es alrededor del 17%. Entonces, realmente, lo que se paga, o sea, la gente no quiere pagar impuestos, de entrada, lo podemos entender. Pero además, no hay mucha gente que paga impuestos en este país. Entonces, el resultado que tienes es lo que vemos ahorita, además de la corrupción que ya tenemos. Pero si podemos voltear a otros sistemas de gobierno donde hay impuestos demasiado elevados, pero... Bien empleados. Pero hay, pero bien empleados. Y una tasa de cumplimiento alta. Exactamente. Entiéndase, los nórdicos. Escandinavia. En Escandinavia, todo lo habíamos hablado. Y aquí, para mí, el modelo escandinavo es algo que simplemente nunca debemos perder de vista. Porque nos perdemos en una conversación. Nos perdemos en una conversación de, oye, es que no quiero pagar impuestos, izquierda, a la derecha. A ver, vamos nada más a ponernos otra vez a nivel de cancha y decir, ¿qué es lo que queremos para todos? Queremos para todos educación, porque todos la necesitamos y la educación es el gran igualador. No importa cuánto dinero tiene uno y otro en su cuenta bancaria, si los dos tenemos el mismo nivel de educación, podemos tener una conversación. Tenemos herramientas y tenemos acceso a más oportunidades. Exactamente. Entonces, educación de entrada. Y otra cosa que necesitamos a huevo, salud. Servicios de salud. ¿Por qué? Porque no puedo yo vivir en un sistema en el que si yo me enfermo, me muero porque no lo puedo pagar o me quedo en bancarropa. Simplemente eso es inaceptable. Tenemos que considerar, por lo menos creo yo, que es inaceptable desde el punto de vista humano. Yo no puedo permitir que el cabrón que está ahí se muera en la calle simplemente porque le dio cáncer y a mí no. O porque yo nací y yo sí puedo pagar un seguro de gasto tránsito. Entonces, eso es algo que creo yo que tenemos que ser simplemente capaces de reconocer. Si podemos reconocer esas dos cosas como unas necesidades básicas absolutas y que deben estar establecidas como algo generalizado para todos. Ok. Entonces, ya llegamos a esa conclusión. ¿Qué necesitamos para que eso pueda funcionar? Para asegurar la educación y salud al pueblo. Necesitamos entonces una carga fiscal. Ese es el pescado. Es el pescado que dijiste. Sí. Ese es el punto. Es el punto. Educación es enseñar a pescar. Es enseñar a pescar. Salud es pescado. Bueno, la educación es enseñar a pescar porque también es importante. Ahorita, por ejemplo, hablamos y digo, esta es mi interpretación y ustedes me dirán. Pero yo escucho, por ejemplo, de ustedes tal vez un tono hasta cierto punto despectivo cuando dices, ¿cómo le vas a regalar dinero a la gente? Vamos a regresarnos tantito. ¿Cuánto tiempo nos regalaron dinero a nosotros? Ah, 20 años. 22 años. 22, 23 años. Mínimo. Es verdad. Mínimo. ¿Me explico? O sea, nosotros recibimos dinero regalado toda nuestra vida. Es más, más de la mitad de nuestra vida porque no tenemos ahorita los 40 para decir, pero dentro del modelo capitalista ni siquiera se te permite tener tu propia fuente de ingreso ante los 18. O sea, ¿no es ilegal el trabajo infantil? Pues digo, no porque... Sí, sí es verdad eso. O sea, digo, sí es ilegal, pero por ejemplo, ahorita están los niños que embolsan en la ley. Y por eso la responsabilidad más grande nuestra. Los embolsadores. Los embolsadores del súper. Pues son niños que están trabajando. No sé, porque de hecho, digo, es algo que deberías saber, pero no lo sé. El sistema jurídico por el cual ellos pueden trabajar, pero reciben propinas y son niños que están trabajando y están bien preparados. Pero pausa, pero pausa. Recibimos dinero y educación. Claro. ¿Cuánta educación has recibido? Sí, pero parte de lo mismo. Gratis. Todo eso fue regalado. Exacto. O sea, yo no trabajé por ello. Yo nunca voy a estar en contra de regalar educación. No, yo tampoco. Claro, pero también. El dinero tampoco. Pero también necesitas. Yo de hecho creo que, o sea, un basic income universal no es mala idea. Ahorita si quieres tocamos ese tema, porque a mí me parece un tema muy interesante. Pero nada más para regresarme, o sea, nada más es el, la educación es algo, o sea, es algo que, o sea, si llegamos a la idea de que esas dos cosas tenemos que tenerlas. Sí, salud y educación. ¿Cómo podemos funcionar? ¿Cómo podemos llegar a tener eso? ¿Cómo podemos llegar a tener un sistema que funcione así? ¿Qué tenemos que hacer para adaptar un sistema, de un sistema escandinavo a la realidad mexicana? A ver. Bueno, es un tema complejo y nos va a tomar probablemente alrededor de 15 a 20 años si se hacen las cosas como se deben hacer. Desde ahorita bien. Y si todo el mundo estuviera de acuerdo que eso es lo que se quiere lograr. Pero es que ahorita no es que el mundo esté de acuerdo, bueno, o que el país esté de acuerdo, porque realmente ahorita en una circunstancia en la que, o sea, en la circunstancia en la que nos encontramos, donde solo la, donde solo el 16% del país tiene educación superior y la educación promedio de todo el país es primero de preparatoria, realmente dependemos en gran parte de dos cosas. La primera es de la buena voluntad de los gobernantes, lo cual es un problema de entrada. Sí, porque no la hay. O sea, digo, en el caso de López Obrador, yo quiero pensar que él tiene un concepto de lo que él considera una buena voluntad. Sin embargo, los proyectos que él quiere establecer o que él quiere poner lo que él considera que es, digamos, el mejor proyecto de nación posible que es lo que él tiene en la cabeza, o sea, yo sí creo que tiene una buena intención. El problema es hacia dónde está dirigida esa buena intención. Su buena intención está en redoblar nuestra dependencia del petróleo o, por ejemplo, o impulsar la Guardia Nacional, es decir, la militarización definitiva del país, porque la va a poner en la Constitución. Me invito el video que hicieron sobre eso, está muy pesado. Entonces, estamos hablando de una circunstancia, o sea, es un cambio verdaderamente radical para peor en esas dos cosas, lo que es política energética y de seguridad. Pero puede ser que él, en su visión, cree que es un mejor camino. él definitivamente lo cree. Yo estoy seguro. Sí, él está convencido. ¿Por qué? Porque él te lo dice. Yo voy a ser el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces, yo nunca le voy a pedir a las Fuerzas Armadas que... Porque yo soy bueno a hacer un golpe de Estado. Porque el golpe de Estado será en contra de él. O que me defiendan contra un golpe de Estado. Que se me olvida la palabra, pero básicamente que ataquen al pueblo. O sea, yo nunca voy a voltear a reprimir al pueblo. Es lo que él dice. Pero la cosa es, digo, eso no tiene sentido porque de todas maneras para empezar es, pues digo, se supone que eres un presidente de seis años. Tú te vas y el siguiente que venga, ¿qué? Va a tener ese mismo poder y tú vas a pensar. Va a tener la misma protección. Las leyes tienen que ser pensadas a nivel institucional. Se tienen que escribir para un proyecto de nación, no para una sola persona. Entonces la entrada es una pendejada. Pero la cosa es que él te lo presenta de esta forma porque él piensa que tiene estas capacidades. Él tiene la convicción de que está no correcto. Él piensa que tiene esta convicción. Y el problema ahí aquí con él, creo yo. Nada peor que un pendejo que un iniciativo. Es que no es pendejo. Para nada. O sea, para nada. Si algo no es ese güey es pendejo. Es todo lo contrario. Es de hecho, es el político, es el mejor político que hemos visto en la historia reciente del país. Pero en jugar el juego de la política. Pero es que, pero pues es importante. O sea, el más persistente también. Ah, bueno. Es que eso es parte de mí. Eso para mí es muy importante. El éxito nace a la persistencia. Es parte de las virtudes. La terquedad. Sus virtudes son, para empezar, que es un político extraordinario y que es extraordinariamente también persistente. Y eso significa que es disciplinado, que es trabajador. ¿Me explico? La cosa es hacia dónde te lleva y qué es lo que propone. Pero bueno, regresando al sistema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Se tiene que impulsar primero que toda la gente pague impuestos. Para empezar, tienes que regularizar la base tributaria, que son 30 millones de personas que están en la informalidad y nadie lo ha logrado todavía. Una pregunta, ¿tú crees que una vez que todos paguen impuestos se bajen los impuestos? No, porque es que ese es el punto. O sea, se usen correctamente o se roben más. Es que va de nuevo. Va a haber más dinero para usar. En el concepto escandinavo, ellos se pagan alrededor de, o sea, llegan a pagar hasta 60, 70% de impuestos. Pero todo es gratis. Pero, pero es que ese es el punto. Ahí, de nuevo, hay que también ver ahí. Por eso me preguntan. Porque no es gratis, lo pagan todos. Cuando te dicen, es que todo lo quieres gratis, ¿quién lo va a pagar? Pues se paga de los impuestos, carnal. Claro. Y la cosa es, oye, yo no quiero pagar 70% de impuestos, digamos, un porcentaje. Sí, pero la cosa es, ya no vas a tener que pagar la educación de tus hijos, ni tampoco el cuidado médico de toda tu familia. Pero pregunta, ¿qué va primero? O sea, ¿abolir la corrupción o hacer? Yo no pago impuestos porque no lo van a usar bien, pero si pagara impuestos los usarían bien, ¿sí o no? O sea, ¿qué hay que resolver primero? Es un cambio gradual. O primero se paga o primero se arregla. Es un cambio gradual. Idealmente se tienen que dar las dos cosas. Es que todas esas cosas. Imagínate que tienes un tanque de agua y tiene un agujero, ¿ok? Hoy el problema es que el tamaño del agujero en el tanque de agua es enorme y aparte entra poquita agua. La idea es meterle más agua y tapar el agujero. Exacto. O sea, tienen que suceder las dos cosas. Pero es parte de las cosas. O sea, todos esos cambios pasan poco a poco porque son cambios sociales. Sí, claro. Y también tiene que ver... Son ideológicos. Y también tiene que ver, por ejemplo, con que la población, cada vez hay un mayor porcentaje de población educada y que cada vez más población pueda poner atención a las cosas que se hacen en su gobierno. Claro. ¿Por qué? Va de nuevo, todos los problemas que tenemos en general son porque la gente no está informada de lo que pasa en su gobierno. Si todos supieran lo que está pasando... No dejarían, no permitirían. La gravedad de cada una de las cosas que se presentan, habría una reacción de las personas muy diferente. Estoy de acuerdo. Ahorita, por ejemplo, si volteamos a ver lo que es la opinión pública en general de diferentes temas, por ejemplo, legalización de la marihuana. En ese tema específico, la mayoría del país está en contra. Entonces, si nosotros ahorita basamos nuestra política pública en lo que la mayoría del país quiere, nos volveríamos un país extremadamente conservador porque la gente está en contra del aborto, está en contra de la legalización de las drogas, está a favor de la Guardia Nacional, es decir, está a favor de la militarización. Es más, en la misma encuesta donde se presenta que están a favor de la Guardia Nacional, también se presenta la siguiente pregunta. La cual es una pregunta aterradora, pero al mismo tiempo, o sea, el resultado es aterrador más bien. La pregunta es, ¿estarías de acuerdo con perder ciertas libertades con tal de que haya orden en las calles? El 76% te dice que sí. Te dice que sí. Entonces, pero eso... Eso es lo de Big Data, güey. O sea, ¿cuántas libertades damos para tener una app gratis? Pero hay una cosa diferente ahí, porque la diferencia en el caso de Big Data es porque obtienes comodidad, ¿no? En el caso de las personas que están dispuestas a perder derecho con tal de obtener seguridad, la privacidad. No, no, peor. Es como que te digan, ¿sabes que las mujeres ya no pueden caminar solas en la calle después de las 10? Es que ese es el concepto. Eso podría ser una interpretación. Déjame decirte, eso fue una propuesta que no se presentó. fue un comentario. Pero lo comentó una diputada local de Morena diciendo, bueno, es que creo que fue en Veracruz diciendo, bueno, es que los feminicidios están tan cabrones que lo que hay que hacer es tal vez establecer un toque de queda mientras se calman las cosas durante 3 meses. Que las mujeres no salgan a la calle solo después de las 10. Pero es que esa es una lectura de la pregunta que hicieron. O sea, ¿estás dispuesto a sacrificar alguna de tus libertades para tener mayor seguridad? Y la cosa es, o sea, lo aterrador de la respuesta para mí consiste en que las personas están, o sea, digo, el hecho de considerar que estás dispuesto a perder derechos implica demasiadas cosas porque va a empezar que derechos para empezar, ¿no? Sí. Pero también te habla de la situación en la que se encuentra. Se encuentra en una situación de desesperación y terror. Sí. ¿Por qué? Se requieren medidas drásticas. Porque todos los días que se levantan para ir al trabajo. Es un pánico. Es, oye, es más, ni siquiera me voy a llevar mi celular. Sí, no sé si voy a regresar con todas mis cosas. Me van a asaltar y me van a quitar mi celular o me pueden matar. Oye, mi hija va a la escuela pero no la puedo ir a recoger porque estoy trabajando y estoy aterrado todos los días de que tal vez este día no regresa. Entonces, si te dicen, ¿sabes qué? Pues vas a perder algunas libertades pero tu hija va a regresar todos los días sana a tu casa. La gente inspección. Lo tomo. Claro, lo explico. Es más importante. La desesperación se toma. El problema es que tomemos decisiones de política pública en base a la desesperación. Sí, y eso solamente se da bajo dos criterios. El primero es la terrible circunstancia de impunidad y violencia en la que vivimos pero también la terrible desinformación que hay con respecto al fenómeno de violencia que vivimos. Porque esa decisión desesperada lo que la gente intuye es que no hay ninguna otra opción. Exacto. Y ese es el error. A través de la información la gente podría saber ¿sabes qué? No, la única manera de... O sea, hay diferentes maneras de recuperar tu seguridad o tener una mayor seguridad que no implica sacrificar tus derechos. Pero va a tomar tiempo. Sí, claro. Eso también, eso es parte de lo mismo. No es políticamente redituable el decir oye, ¿sabes qué, güey? Yo tengo la forma de resolver el país pero pues nos va a tomar 10 años. ¿Sabes? ¿Y quién le entra? Nos vamos a tomar 10 años porque los problemas institucionales son profundos y complejos. Pero lo vamos a sacar adelante te lo juro y nos vemos en 10 años. Pues güey, te van a decir, ¿sabes qué, güey? Buena suerte. Siento que está demasiado difícil cerrar porque hablamos de demasiados temas pero pues es un ejemplo de la importancia y digo, estoy sincero, o sea, yo me considero, o sea, hasta me da pena algunas de las cosas que hice y algunas de las posturas que tenía ver lo que escuché ahorita y me voy con otra idea sobre mi responsabilidad, sinceramente. O sea, que creo que, o sea, si queremos nosotros ser congruentes con la premisa que nosotros hicimos para hacer este programa que era la idea de desarrollar en la gente un pensamiento crítico, una visión más profunda sobre las cosas, un entendimiento mayor, que consumieran contenido de mayor valor, o sea, creo que eso también no sería congruente en nuestra parte si no tuviéramos esa conciencia de la responsabilidad cívica. Claro, Pero déjame terminar. Ayer, digo, es medio paranoico, pero ayer que estaba pensando sobre la plática que íbamos a tener hoy, me estaba preparando para otra cosa y me quedé pensando tanto tiempo en esto que obviamente soñé con algo relacionado y soñé algo súper mega distópico. Soñé que, Brasil, Rusia, Turquía y Venezuela hacían un nuevo tratado, perdón, coalición. Brasil, Estados Unidos, la Unión Europea hacían una nueva coalición de derecha y al mismo tiempo México, Rusia, Turquía, Venezuela y China hacían un nuevo eje de izquierda, de comunismo y se empezaba a plantear un contexto geopolítico para una tercera guerra mundial. Tala madre. Digo, ese fue el sueño que tenía, digo, suena más a pesadilla que sueño, pero sí, sí me dio que sí como que muy el pánico porque estaba demasiado clavado en el tema izquierda contra derecha. Cuando ya ahorita, ya después de haber platicado, lo veo cada vez menos probable uno y cada vez menos radical en el sentido de qué triste que muchas de estas personas lleguen a puestos políticos realmente con una ambición y luego simplemente al jugar el juego político como que se les va la vida entre negociar pequeños cambios a corto plazo con lo que pueden o hacer algunos cambios drásticos pero realmente con un narcisismo muy grande ya sea de trascender, no sé, dejar su legado en el país o ganar el dinero, no sé. Pero a ver, ¿por qué? Hablas de la trascendencia. Tú me platicaste una idea, Andrés, hace mucho tiempo que para mí es la solución, o sea, que es la descentralización del poder. Uno de los motivos por los cuales, digo, hay muchos, pero uno de los cuales es que yo pienso que Estados Unidos funciona, creo que esto me lo platicaste tú, pero digo, lo estuve procesando y me hace mucho sentido, que Estados Unidos tiene, cada estado tiene muchas legislaciones que funcionan para su estado. Entonces, partiendo de la premisa que el ser humano, que el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿qué pasa con un país tan grande que tenga un solo líder, que tenga tanto poder? Como Putin. Me explico. ¿Qué pasa cuando se descentraliza? Cuando cada estado tiene más autonomía. Esto me hizo sentido cuando me lo dijiste y yo automáticamente lo reboté con mi, pues con mi con Brasil, donde nací. Entonces, la persona del norte de Brasil, compárala con la persona del sur de Brasil, son personas muy, pero extremadas y violentamente distintas. O sea, en niveles de, desde lenguaje hasta hábitos, ambiciones, alimentación, o sea, la cultura es muy diferente. O sea, casi creo que ni se entienden, se parecen personas de diferentes países. Entonces, ¿por qué una sola persona va a representar y tomar decisiones tan importantes que repercuten en millones y millones de millones? A mí se me hace muy inteligente esa idea que planteaste hace muchos años, me la platicaste. O sea, ¿sigues pasando igual? Pues, para mí, el problema ahorita que yo veo es que no, o sea, vivimos ahorita todavía bajo un sistema que fue creado hace mucho tiempo, que es el sistema presidencialista como tal. Y antes tenía sentido de acuerdo a cómo funcionábamos y la cantidad de personas que éramos. pero ahorita el tener un solo líder, digamos, de 130 millones de personas, de 60 millones de 300. En el caso de Estados Unidos es igual también, 320 tienen, 300 millones de personas. Ahora, los senadores tienen más poder que aquí, o ¿cómo se llama? O sea, los estados. Los estados. Los estados es que tienen más injerencia en regular diferentes cosas. En la aplicación de la ley. En la aplicación de la ley. Allá, por ejemplo, cada estado puede regular las drogas, por ejemplo. Y luego los votos. Por separado. Y el sistema de votos. Aquí es un sistema federal. Ya, federal. Pero la cosa a final de cuentas, o sea, eso yo sí lo veo como un problema, pero hablando, por ejemplo, de la idea de cuestionar el sistema actual y decir, oye, ¿por qué seguimos viviendo bajo un concepto de que haya un solo presidente? Claro. Me explico. En el lugar de que tal vez, por ejemplo, tal vez un sistema parlamentario, no sé. O sea, simplemente algo diferente a lo que tenemos ahorita para administrar mejor a tanta gente. Porque no es posible que una sola persona son sistemas muy antiguos que definitivamente tendríamos que reevaluar. El problema es que las personas que están en el poder y son los que pueden reevaluar esos sistemas y cambiarlos para presentar algo diferente, significaría que el presidente tuviera que decir, ¿sabes qué? Pues ahora va a ser, digamos, un concepto, va a ser un consejo de 10 hombres sabios o bueno, 10 personas sabias que van a quedar. Cuidado. Alguien ya propuso eso. No, o sea, digo, es un concepto. Cinco mujeres y cinco hombres. Pero, sí, o sea, el punto final de cuentas es establecer este concepto de, digamos, ese cambio lo tendría que presentar la figura que está en el poder ahorita. Sí, claro. Porque ellos son los que hacen el cambio del sistema político que tenemos y la regulación. Ellos plantan el primer sistema nuevo. ¿Qué te va? Te soy sincero y digo ya voy a voy a adueñarme de mi huevonería. Voy a adueñarme del hecho de que no voto porque soy huevono. Hemos avanzado mucho en esta conversación. Ha sido sumamente valiosa para mí esta conversación. Voy a adueñar de mi huevonería. Realmente lo que me gustaría hacer es poder tirar más hueva. Ah, claro. A mí también. Lo platicamos ahorita yendo por el café. Pero es que te soy sincero, en general, como que todas esas implicaciones de un gobierno más participativo, menos centralizado, ¿sabes? de más actividad pública. A mí me encantaría no tener que saber sobre todo esto. Sí, que funcionara perfecto. Es trabajo pesado. Es trabajo pesado. Me encantaría que todas estas cosas funcionaran de una manera pseudo ajena donde, pues, hay seguridad y hay regulación y, ¿sabes? No me tengo que meter yo a, ¿sabes? ¿Cómo que te encantaría hacer como lobby? Así es hoy. Sí, sí, sí. De hecho, por eso ahí estoy. Para nuestro caso. Pero por eso así está mi vida. Sí. O sea, porque es lo que mejor funciona para mis objetivos y mis ambiciones reales. Que yo creo que... El tema de la utilidad. Que también, que no quiero caer demasiado en lo teórico porque vamos a abrir otra puerta que no es la idea. Pero aquí lo raro es, o sea, si te fijas, si realmente hubiera una confianza, y es más, lo voy a plantear de alguna manera. Vamos a suponer así, voy a hacer un planteamiento. Pena de muerte a la corrupción. Obviamente, lo primero que pasaría es que se usaría como herramienta política. O sea, lo primero que sería es, ah, hay una ley... Y la mayoría de los mexicanos está a favor de la pena de muerte también. Perfecto. Como comentario. Vamos bien. Estamos siempre a favor de lo conservador y lo punitivo. Sí, vamos bien, vamos bien. Pues vamos bien. Pena de muerte a la corrupción. Ok, perfecto. Lo primero que pasaría es, ¿sabes qué? Un mata-mata, literal, entre los diferentes partidos encontrando chivos expiatorios... A ver, ¿quién cacha más corrupción? No, no. Y va a haber un matadero, ¿ok? Vamos a suponer estos primeros 5 o 6 años de, ¿sabes? De asesinas. De ejecuciones. De ejecuciones continuas. Pero vamos a suponer que funciona. Y llegamos a un punto donde casi como China, ahorita donde la corrupción realmente es una herramienta política, pero la punición por corrupción es sumamente severa. Sí, pero es un sistema absolutista de China. ¿Me explico? O sea, tiene un solo líder absoluto que se realiza. Pero van ganando en el capitalismo. Pues sí, pero digo, es que ahí también es importante qué es lo más... O sea, ve cómo ha mejorado lo que ha pasado a Estados Unidos. Pero bueno... Machi, yo creo que... Bueno, no sé, está bien. Bueno, no quiero ponerlo así. Pero va ganando en el sentido de que los últimos años es de las economías que ha progresado. Sí, sí, sí. O sea, la calidad de vida del chino ha mejorado abismalmente los últimos 10 años. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y de alguna manera fue alguien que dijo, ¿sabes qué? Este año vamos a crecer el 3%. Sí. Y no sé cómo le vamos a hacer. Vamos a crecer no 4, no 2,5, Habría que definir qué es ganar el capitalismo, la mejora o el que está en número uno. Pero es que ese es el punto. O sea, que... Pero bueno, va ganando. ¿Por qué sería bueno ganar el capitalismo? Para empezar. Esa es otra pregunta. ¿Por qué sería bueno? Porque vamos a ponernos idea tan sencillo. ¿Prefieres vivir en China o vivir en Suecia? Punto final. ¿Por qué vivir en Suecia? ¿Te explico? En Suecia hay una sociedad mucho más abierta, mucho más libre. ¿Pero ser clase alta en Suecia o clase alta en China? Sí, pero que no los países escandinavos son los más altos índices de suicidios del mundo. Son los más altos índices de felicidad. ¿Pero también de suicidios? Eso no lo sé. De suicidios no lo sé. Pero si tú ahorita ves... Japón. A ver. Japón y Finlandia. Japón y Finlandia. Finlandia. Y la profesión con el índice de suicidios del mundo son los dentistas. Ahí va, güey. Qué chingas. ¿Dentista finés o un dentista japonés? Tan sencillo. ¿Alguien debería entrevistar 100 dentistas japoneses y hacer un libro? Si tú ahorita buscas los índices de felicidad de la ONU, los primeros 4 o 5 países son escandinavos. O sea, no hay... Creo que Irlanda ganó el año pasado. Si tú te volteas a ver los datos... Ya sé que no es escandinavo, pero Irlanda... Si tú volteas a ver los datos... Estás cerca... Ese es el sistema que necesitas ahorita. Es el mejor sistema que tenemos hasta ahorita probado. En el que sigue funcionando un sistema de capitalismo. En el que puede seguir funcionando las empresas. Porque la gente en Suecia puede comprarse los tenis que quiera, puede ir a los restaurantes que quiera, puede ir al cine, puede... Todo lo que disfrutas del capitalismo y de la iniciativa privada puedes tener un iPhone, tienes acceso a internet de excelente velocidad, pero tienes un sistema de seguridad social que le ofrece una capacidad de igualdad de oportunidades a la mayoría de las personas en ese país. ¿Y el sistema qué? ¿Es un presidente? ¿Es un parlamento? Es un sistema presidencial. ¿Es presidencial? No, son primeros ministros si no me equivoco. ¿Primeros ministros? No estoy seguro. Entonces, o sea, es un modelo económico capitalista con algunas políticas sociales socialistas. Se llama democracia social. Democracia social. Ese es el nombre. O sea, que es una centroizquierda... Es lo que impulsa Bernie Sanders en Estados Unidos. Sí, claro. O sea, el concepto es vamos a dejar que las empresas sigan haciendo lo que están haciendo. Claro. La diferencia va a ser que sí se les va a subir los impuestos. ¿Por qué? Porque estamos viendo ahorita que las empresas crean una cantidad de dinero obscena y la cantidad de impuestos que pagan es demasiado disminuida. Y lo que hacen es que socializan los costos pero privatizan las ganancias. ¿A qué me refiero con eso? Oye, soy, por ejemplo, ExxonMobil y pago muy poco en impuestos pero te contamino toda la chingada. Claro. Lo explico. Y contribuyo al talentamiento global de esa forma. Sin embargo, yo me quedo con todo el dinero y lo saco del país. De nuevo, el pensamiento colectivo contra individualistas. ¿Qué prefieres? ¿Un sistema capitalista o un sistema socialista? Depende quién eres. Si eres un vago capitalista estás de la fregada. Pero, o sea, probablemente si eres un emprendedor capitalista estás al 100. Y luego, en el otro lado del colectivo, o sea, la gran mayoría tiene buena clase media y todos tenemos un chorro pero el capitalismo es así. O sea, hay unos cuantos vagos que tienen vida sin salida. Eso es lo que hace ya nos toca ser cierto. Digo, nada más como último comentario. Eso es lo que hace una seguridad social efectiva. Lo que hace es compensar las desigualdades que salen del capitalismo. Porque las desigualdades del capitalismo son muchas y con muchas razones. También tiene que ver con regulación de cómo se pasa la riqueza a través de herencias, por ejemplo. Y si las herencias no tienen ningún tipo de impuestos, pues oye, de repente naces en la familia correcta y digo, oye, cabrón, yo tengo 50 millones de pesos en mi cuenta bancaria a la mamada o no tuve que hacer nada pero no le regalen dinero a los pobres. Y cabrón, chingas tu madre. Exacto, exacto. Entonces, el punto ahí es ver cómo puedes compensar esas diferencias que existen. ¿Cómo las compensas? Educación. La educación siempre es y es exactamente lo que siempre tenemos que apostar. Pero es un proceso muy lento porque cuánto tiempo lleva educar a las personas y a las generaciones. pues es un proceso generacional. Sí, y aparte es contraintuitivo porque todo lo que estamos haciendo ahorita fomenta el inmediatismo en lugar del desarrollo de las herramientas fundamentales. A ver, si quieren, o sea, un wrap up. A ver, ¿cómo harías el wrap up de todo esto? No tengo nada que decir. Todo lo que se me ocurrió lo decía instantáneamente. Así debe de ser, la verdad. ¿Qué mira? Para mí la solución es la descentralización. No quería llevar la conclusión a eso porque el objetivo no era formular una nueva postura de gobierno. no tenemos que sacar una solución. No, la idea era enseñar. ¿Me pediste una conclusión? No, la conclusión sobre la importancia de tener pláticas sobre política. Ah, claro. Y la importancia de ser activo o de tener conciencia o de tener un diferente punto de vista sobre la responsabilidad social. Yo creo que todos deben tener una base de conocimiento. O sea, no creo que todos deban dedicar su vida o dos horas, tres horas al día en entender y solucionar esos problemas. Pero sí, todos deben dedicar un nivel básico. Ahora, ¿cuánto es básico? Es a lo largo de tu vida tal, media hora, una hora, lo que sea, pero también va de la educación de los padres a los hijos, pero sí se necesita una base. Claro, hoy ya vino Andrés, hoy ya platicamos una hora sobre política, check, ya puedo jugar videojuegos con la conciencia limpia. Sí, la cosa es que tengo que venir todos los días. Sería un gusto infinito ver de todos los días. Tengo una idea y deberíamos de hacer unos, no sé, tal vez un programa uno cada dos meses o uno cada semestre, hacer un long format donde nos juntemos y hablemos no una hora, sino cuatro horas porque no nos alcanzó el tiempo. De veras, o sea, venimos preparados y dejarla caer porque hemos abierto muchas puertas y cada que ahora había una puerta salen diez preguntas y una hora nos está quedando chica y no nos importa que nos escuchen o no, nos importa desarrollar, dish out. para mí esto es más como una excusa de platicar de estas cosas y usarlo como el hecho de que tengo que grabar esta semana. Pero yo lo que creo que me gustaría dejar como aprendizaje de esta conversación es una de las cosas que platicaste al principio que es este asunto de que cuando creas un contenido, tú dices, pues el contenido tiene un requerimiento treinta de complejidad intelectual y muchas veces tú partes del diez para tratar de aproximarte al treinta que es donde realmente está el valor para la condición humana, ¿no? Pero obviamente empezar desde el diez pues dejaste afuera a toda la gente que no habla del uno hasta el diez o toda la gente que empieza en un nivel más bajo que tú y me pareció una metáfora muy afortunada y visualmente fácil de entender, ¿no? Creo que mucho el problema hoy de por qué la gente no tiene las discusiones políticas que debería tener y deja tú a nivel cívico, ¿sabes? A nivel de lograr un cambio, sino hasta a nivel familiar, o sea, a nivel de amigos, de familia y tal, es que, o sea, primero existe esta intimidación de no sé hablar de política porque, o sea, todo es un mugrero, no me quiero meter, qué hueva, bla, 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 y ya lo dejas de fuera y te parece tan difícil el approach que prefieres no hacerlo, ¿no? Y la otra es que hoy el escapismo de la plática política está en el moralismo, ¿sabes? En el sentido de decir, inmediatamente si una persona se postula de que, oye, yo defiendo un modelo político como el de Escandinavia, que es una democracia social, no, socialista y eres un comunista y muchas veces, primero, no sabes qué significa, no sabes lo que estás diciendo, no tienes suficiente información, simplemente lo que estás haciendo es como rechazar por rechazar a través de estereotipos, ¿no? Y del otro lado pasa igual, o sea, una persona es de que, oye, pues ahora el gobierno que está en poder en Brasil tiene una posibilidad real de mejorar la vida de los brasileños, no, pero es que él es un fascista y es de derecha y es como Hitler, es que, oye, no, o sea, no es tan fácil como suena, estas cosas merecen, requieren y necesitan mucho más atención y mucho más profundidad para realmente llegar a un valor, pero pues la verdad es que creo que estuvo buena la plática para una hora y pico que nos aventamos, estuvo muy cool, nos quedó corto, yo creo que sí está bien que nos juntemos un poco más y hablar del tema, la verdad, yo también creo que esto de política lo pudiéramos llevar a otro canal, porque o sea, como que lo que nosotros platicamos es más el tema de autoconocimiento, pensamiento crítico, filosofía aplicada, psicología, que sí tiene obviamente mucho que ver con política, pues es que es todo, sí, es todo, pero también siempre vamos a caer en la tentación de querer llevarlo como a un tema más conceptual, abstracto, y no tanto un real aplicación y pragmático, ¿sabes? y no sé si sea el canal correcto, pero bueno, se queda la invitación, si alguien nos quiere decir si les gustó el tema, si no les gustó el tema, si les gustaría ver más política, menos política, si llegaste hasta el final, qué es lo que te pareció, déjanos ahí en los comentarios, danos un subscribe, un like, y pues ahí les ponemos las cuentas de Andrés y de Mateus, match it? Yo tengo cuentas. Andrés, un gusto. My man, we're done. Cut. No. Ay, grun.